...público. Bienvenidos. Construyendo Igualdad continúa compartiendo temas de su interés que nos permiten entender de mejor manera la diversidad. Cuando hablamos de exigibilidad de derechos de personas con discapacidad, necesariamente nos referimos a su oportunidad de participación en todos los ámbitos de la sociedad. El derecho al deporte y la recreación son fundamentales para promover su participación en espacios donde claramente se demuestran sus potencialidades. Es así que en nuestro país existen cuatro federaciones deportivas de personas con discapacidad. Hoy conversaremos con la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad visual y auditiva y los esfuerzos que ellas han realizado han permitido grandes logros para nuestro país a nivel nacional e internacional. Conozcamos más sobre ellos en el siguiente reportaje. Poseer una discapacidad no es un limitante para realizar actividad física. La gran mayoría de los deportes convencionales pueden ser practicados por personas con discapacidad y, de ser necesario, estos pueden ser adaptados. Incluso, se puede crear una modalidad deportiva a partir de las características específicas de un determinado colectivo de personas con discapacidad. En el Ecuador existen varias alternativas para practicar deportes adaptados e instituciones especializadas en preparar a los atletas. Este es el caso de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, FEDEDIV, que tiene como objetivo apoyar y formar a nuevos deportistas con discapacidad visual en disciplinas como atletismo, natación, fútbol sala, ciclismo, ajedrez, entre otros. FEDEDIV no solo se centra en la práctica de deporte recreativo, sino que trabaja para la formación de atletas de alto rendimiento, con el nivel para representar al Ecuador en competencias internacionales como los Juegos Paralímpicos. Para contactarte con la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, puedes comunicarte al teléfono 022-902-640 o a sus redes sociales. Contamos con la presencia de José Benavides, presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Bienvenido, José. Muchas gracias. Les llaman todos y cada uno de ustedes un afectuoso federativo y deportivo salud. José, qué gusto tenerte aquí. Para nosotros la importancia de la recreación y el deporte es parte primordial de una rehabilitación. ¿Cómo consideras tú que para las personas con discapacidad visual, el tener esta participación, hablando de que ya es un deporte olímpico y algunas actividades que representan dentro del olimpismo, permite esa integración y esa plena participación? ¿Cómo vas viendo el crecimiento de Ecuador en este factor? Bien, en general, la actividad física, la actividad recreativa, la actividad deportiva y la del ocio son muy importantes para el ser humano. Y estas prácticas deportivas competitivas a nivel paralímpico de las personas con discapacidad visual o personas ciegas es muy importante porque aporta a un desarrollo integral de su personalidad. José, considerando justamente este aporte al desarrollo, en la federación, en el proceso de entrenamiento que ustedes tienen, ¿personas de qué edades nomadas están participando? La reglamentación es distinta y tenemos gente de los 14 años y hacia arriba sin límite de edad. Las personas que tienen menos de 14 años están en un periodo formativo, en un periodo de practicar todas sus disciplinas para luego ver a cuál se pueden dedicar. Pero en realidad, cuando tú vas viendo en el ámbito del deporte y otra actividad, hablemos, ustedes tienen, por ejemplo, campeonatos de ajedrez, tienen otro tipo de actividades que son consideradas dentro de la actividad recreacional o son consideradas también dentro del paralimpismo mundial, o sea, o las actividades están reflejadas en algunos deportes. Bien, nosotros como federación tenemos seis disciplinas deportivas, entre ellas el ajedrez, atletismo, natación, fútbol, golfo y el ciclismo. Intentamos que poco a poco sean más competitivas, que sean más técnicas deportivas para llegar a representar al país. Entonces, sí tenemos todavía un ámbito un poco recreativo en algunas actividades. José, qué interesante lo que nos comentas, ¿no? Actividades como el ajedrez, como el ciclismo, como el fútbol. ¿Cómo es lo que se logra hacer el deporte adaptado para que las personas con discapacidad visual puedan realizar este tipo de deportes? Por ejemplo, el ajedrez, el ciclismo. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo es lo que ustedes organizan para poder efectuarlo? Bien, el deporte como tal es una exigencia de todo el organismo y un conjunto de personas que puedan apoyar. El deporte sin discapacidad, cuando requiere ciertas adaptaciones para su práctica, es considerado adaptado. Y cuando es propio de las personas con discapacidad, es por ejemplo el paralimpismo, es el golbol en nuestro caso. Golbol. Sí, a ver, el ajedrez consiste en cuatro adaptaciones. El tablero es adaptado porque tiene sus casillas, orificios, todas las 64 casillas. Tiene las casillas negras, van en alto relieve, las blancas van en bajo relieve y las piezas negras tienen una protuberancia. Ya. Practicamos dos torneos al año. Es básicamente en el ajedrez lo que nos comentas, una adaptación al tablero para que se pueda sentir el relieve, ¿no? Para que se pueda identificar entre negras y blancas y se pueda hacer de esa manera, efectuar en este caso el juego. Ustedes, ¿cada cuánto tiempo hacen esos torneos de ajedrez? Tenemos en el año dos torneos a nivel nacional. Dos veces en el año. Con respecto al tema del fútbol, qué interesante que es poder comentar un poquito cómo es el proceso para poder trabajar. Es también un deporte adaptado, ¿no es cierto el fútbol? Sí, el fútbol sale, es cinco personas en cancha, tenemos categorías de ciegos B1, B2 y B3, ese es por su remanente visual. La B1 es quien totalmente no ve. Entonces, para la igualdad deportiva, el fútbol se practica con parches ópticos, con gazas y con una antifaz. Tenemos una vincha protectora alrededor de la frente, que es una chichonea reconocida, es opcional, y de ahí todo es igual. El balón es distinto, tiene un sonoro, sonido, y los árbitros, pues, también tenemos una mesa de control. En la práctica, lo que tú vas viendo en el deporte, podríamos decir que todos deben usar el antifaz. ¿Tengan baja visión, o sea, ciegos totales? Sí, por la igualdad deportiva, sí. Por igualdad de condiciones. ¿El arquero no tiene que ver? ¿El arquero es B2, B3 o totalmente sí puede ver? Sí puede ver, pero también, o sea, podríamos decir que es un deporte integral, que hay personas con discapacidad visual y sin discapacidad visual. Es incluyente también porque el arquero sí puede ver, el técnico, el editor técnico también puede ver, el asistente, un guía. El equipo de fútbol está conformado por 14 personas, 8 de ellas son obligatoriamente ciegas. Ah, 8 son obligatoriamente ciegas. Hay una cosa muy particular que a mí me ha llamado la atención, es cuando en el ámbito de regresación juegan mucho el 40. ¿Las cartas están marcadas en braille o cuál es la formación que se tiene uno para poder jugar el 40, no? Sí. Porque eso se ve mucho en las fiestas de Quito, que ustedes hacen sus campeonatos y participan y juegan hasta con novidentes y convidentes también. Este ámbito de recreación, este juego de cartas. Bien, antes de contar con el 40 me gustaría terminar el fútbol. Nosotros tenemos un torneo nacional, mes a mes realizamos torneos a nivel provincial en distintas provincias. Entonces, asisten los equipos, tenemos 16 equipos que juegan el fútbol. Ahora, en cuanto al 40 sí, los compañeros ciegos son muy apasionados, también la parte recreativa, los juegos de mesa, entre ellos el 40 es el rey. Y las marcas están marcadas en braille. Ah, todas van. Las cartas están marcadas en braille. Qué interesante, porque nos comentas tú, José, de hecho, tanto el fútbol como en este caso también posiblemente las cartas, juegan también con personas con y sin discapacidad, ¿no? Sí, así es. De una forma más bien de vincularse entre todos. En el ámbito del ciclismo, también hablamos de lo mismo, entiendo. ¿Cómo se practica el deporte en este caso? El ciclismo, tenemos una propuesta junto al señor Miguel Ramos, hace como seis años empezamos con unas bicicletas paralelas. Es decir, dos adosadas, es un coche, prácticamente un vehículo con cuatro ruedas, dos bicicletas juntas, con bra con hombro, y el guía va conversando, va describiendo todo lo que ocurre en el entorno. Luego de eso, el Ministerio del Deporte apoyó a la federación con la dotación de implementos de tándem. El tándem, en cambio, es una bicicleta paralela, una bicicleta vertical, que va uno delante y otro detrás. Sí, pero uno delante y otro detrás. Son dos ruedas. Entonces, el pedaleo es coordinado, el control y la dirección, los frenos, tiene la persona guía. La persona que va delante. Sí, la persona que va delante. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre tener estos dos tipos? ¿El uno es recreativa, la otro es participativa deportiva? ¿O cuál de las dos está reconocida? Porque no sé si es que existe algún campeonato nacional o internacional de ciclismo para las personas no videntes. Sí, el deporte en sí cuesta, es costoso económicamente. Y el ciclismo es uno de ellos que cuesta mucho más. El Ecuador, como tal, estamos propugnando, la Ferranet está propugnando para tener participaciones internacionales. Ya hicimos un primer festival competitivo binacional en Tulcán, en mes de julio. Entonces, ya tenemos unos prospectos. Ahora, lo que potenciamos es que somos federados a la IPSA. La IPSA es la Federación Internacional de Deportes Parasiegos en el mundo. Y ellos tienen torneos aquí en Argentina, en Italia. Y esos torneos, el problema es el costo. Durante una semana, imagínense, trasladar a dos personas y todo lo demás. Entonces, yo espero y espero prontamente que el Ecuador tenga participación. A nivel nacional, estamos luchando porque en los torneos se incluye y se cree una categoría de tándem. Pero estamos en esa lucha. ¿Pero la tándem sería la paralela o la que va atrás de la reconocida? La tándem es así. No, ok, una adelante. Perfecto. Ese es el tándem. España tiene competencias ya hace como 20 años. O sea, que muy pronto podremos estar en Francia, podríamos decir. Claro. Sí, yo espero que sí. José, ustedes, la cobertura de su federación, los deportistas, ¿de dónde nomás provienen? ¿Tienen ustedes sedes en las diferentes provincias del país? ¿Cómo manejan ese tema de los territorios para poder capacitar e involucrar a personas con discapacidad visual de todo el país? En la actualidad la federación tiene su sede principal aquí en Quito y pertenecen 16 clubes de 10 provincias. Próximamente esperamos llegar a 10 clubes más de otras provincias que van a incrementarse porque están en este auge deportivo, en este crecimiento deportivo. ¿Están motivando ustedes en esas provincias donde no hay todavía los clubes para que puedan federarse? ¿Están con ellos de alguna motivación, difundiendo las acciones que ustedes realizan? Sí, la parte técnica deportiva nuestra tiene la obligación de realizar los seguimientos y la impulsión y la generación de los adeptos al deporte para crear los clubes. José, ¿qué crees que sea importante que necesite el deporte para las personas no videntes? ¿Qué apoyo más se necesitaría para poder fortalecer? No podemos decir que no ha habido nada, creo que se ha ido creciendo, creo que ha ido avanzando. Creo que el trabajo de ustedes ha sido importante en este proceso. Vimos que ya hubo un primer congreso participativo de Paralímpico y Sordo-Olimpico. Y eso es un alcance, es un avance donde se tiene experiencias. ¿Qué crees que más se necesita? Aparte del económico, que me imagino que es un gasto bastante importante tener el equipamiento necesario. ¿Qué es lo que crees tú que debe apoyar, seguir apoyando el gobierno nacional? La práctica deportiva, y espero no equivocarme y concordar con todas las federaciones ecuatorianas por discapacidad del deporte, es primerito la infraestructura. Necesitamos infraestructura adecuada, adaptada, que las federaciones provinciales nos permitan utilizar esos escenarios en horarios comunes y corrientes, no esperando que se desocupen, no madrugaditos, no de noche, sino en horarios realmente equiparados, realmente igualitarios. Entonces, primero es la infraestructura. Y después, no sé si el gobierno o el Estado piensa en construir escenarios paralímpicos. Entonces, conocemos que en Brasil, en Corea, en Japón, existen escenarios paralímpicos hermosos, gigantes, adaptados, 100%, para todas las discapacidades. Y eso es un sueño, creo yo, que las federaciones tenemos, contar con infraestructura adecuada, adaptada. Luego de eso sí necesitamos personal, personal técnico deportivo preparado, formado, que apasione, o sea, que le guste lo que hace, sea un apasionado, porque aquí las universidades dan como una materia nomás, una materia, pero no tenemos teórico práctico. Si no, imagínense, el docente va y les dice, bueno, hoy día vamos a la policía, se me ocurre hacer golbol. Tápense los ojos y lancen la bola. No es así, no es así. Ustedes deberían vivir más, deberían acercarse a las federaciones, deberían ellas hacer pasantías en las federaciones, en los clubes. O sea, estamos diciendo personal técnico deportivo preparado y que le guste hacer eso. Esas dos cosas creo que, y por supuesto, sí, la economía que nunca estará de más. Los recursos deberían incrementarse, apoyarse para la, porque las personas se esfuerzan. Poco a poco están haciendo su alto rendimiento, poco a poco llegan, con sus limitaciones llegan. Y después, pues, las motivaciones, pues, las becas, los incentivos, no tienen. Entonces, son seres humanos que también son familias, seres humanos que aspiran también a ser profesionales. Entonces, sí. Muy bien, José. Qué importante conocer los avances del trabajo que se realiza desde la federación y también conocer aquello en lo que se requiere reforzar todavía para dar un impulso al deporte ecuatoriano. Muchas gracias, José, por acompañarnos en este día. A ustedes. Gracias. 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 Los cuatro mundos están en el sur. Descúbrelos. Ministerio de Turismo. ¿Sabías que desde el 18 al 24 de septiembre conmemoramos la Semana Internacional de las Personas Sordas? Todos por nuestros derechos. En Construyendo Igualdad estamos conversando sobre los esfuerzos que se realizan desde la ciudadanía para fortalecer la práctica deportiva de personas con discapacidad. Vamos a ver justamente un poquito más sobre esto en el siguiente reportaje. Otra institución que apoya de manera constante a los deportistas con discapacidad en sus etapas formativas y preparatorias es la Federación Ecuatoriana de Deporte para Personas Sordas, FEDEBDAL. Esta federación tiene como objetivo preparar a deportistas sordos mediante procesos de formación, entrenamiento y capacitación técnica con la finalidad de fomentar el deporte sordo-olímpico a nivel nacional e internacional. Una característica de los deportistas sordos es que no compiten en los Juegos Paralímpicos, ya que la discapacidad auditiva no supone una desventaja física o mental para practicar un deporte. Sin embargo, tampoco participan en los Juegos Olímpicos, ya que ahí se encuentran desventajas al no oír señales auditivas, como silbatos y alarmas. Debido a esto, se crearon los Juegos Sordo-olímpicos, diseñados para deportistas con discapacidad auditiva. Mi nombre es Hilton Rosales. Para mí el tema de deporte es de constancia y práctica, de que todo el tiempo estemos entrenando y trabajando para ser mejores. De manera personal, nunca me gusta el segundo o el tercer puesto. Mi ilusión es siempre llegar al primer puesto, respetando siempre las directrices de nuestros técnicos y entrenadores. Para contactarte con la Federación Ecuatoriana de Deporte para Personas Sordas, puedes comunicarte al teléfono 022-503-029 o a sus redes sociales. Y damos la bienvenida en Construyendo Igualdad a Miguel Santillán. Él es presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Auditiva. Miguel es una persona sorda y tenemos frente a Miguel a Guadalupe Albuja, quien realiza en este caso la acción de Intérprete de Lengua de Señas. Ella será la voz en este caso de todo lo que Miguel nos comenta en el día de hoy. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Javier, ¿sabes? Muy bien, estamos aquí. Yo soy Miguel Santillán, el presidente de FEDEBDAL. Un gusto poder compartir contigo. Hemos ido viendo que la discapacidad sensorial puede integrarse y habilitarse hacia el deporte y la recreación. Además, hemos visto la participación y hemos comentado muchas veces sobre la participación de las personas con discapacidad auditiva, últimamente hasta un encuentro que hubo en Turquía, que era por primera vez que el Ecuador participaba en este tipo de eventos. ¿Cómo ves esa vinculación de la comunidad sorda hacia la integración del deporte y la recreación? En Turquía nosotros tuvimos una experiencia increíble, que es el sordo olímpico. El trabajo del Comité Internacional es muy grande y muy fuerte. Estuvimos en una participación con diferentes deportes, 16 deportes. Fue hermoso. Y Ecuador participó dando un inicio a un proceso que nos favoreció el alto rendimiento. La práctica, buscar, seleccionar. Entonces, nosotros tenemos CONSUDES, que es la Confederación de Latinoamérica. Ahí empezamos. Realmente inició la participación de Ecuador en los Juegos Sudamericanos. Y así hemos venido escalando hasta Turquía, en donde logramos una medalla de plata en la disciplina de tenis. Muy difícil, no es fácil. Muy duro el trabajo. Es muy duro el trabajo. La exigencia, les quiero contar que fue un partido de casi 3, 4 horas, compitiendo con altísima calidad, un nivel como de oyentes. Fue espectacular. Y nosotros, como FEDEVDALE, estábamos temblando y sudando por el esfuerzo. Gracias a los entrenadores, a los deportistas que trabajan, y que se ha venido desde nuestra experiencia con Brasil. Y, en este caso, Andrés empezó en el 2012 en Bulgaria. Y empezó desde muy abajo, ganando experiencia. Estaba en el puesto 33 del ranking mundial. Y así siguió él escalando. Y en Turquía, pues, tenemos ahora Ecuador una medalla de plata, gracias al gobierno, al ministerio que nos ha favorecido. Y nuestra bandera estuvo expuesta. Bueno, felicitando, además, por esa obtención de esa medalla. Realmente, ahí se refleja el resultado del esfuerzo que realizan. Nos comentas que han estado en varios países. ¿En qué diferentes torneos ustedes han participado a nivel internacional? Turquía creo que es el último. ¿Pero en cuáles más ustedes han estado con presencia? ¿Y cómo les ha ido? En Brasil, eran los primeros juegos sudamericanos y panamericanos. Ahí estuvimos con 12 diferentes deportes, básquetbol, tenis. Y nosotros participamos con tenis, natación, atletismo y más fútbol. Y también futsal. Esa fue nuestra primera participación en Brasil en el 2014. ¿Y cómo fue organizado? Fedevdal asistió en Brasil porque el primer paso que dimos fue la personería jurídica otorgada por el Ministerio de Deporte. Y nosotros, en nuestro estatuto por ley, pertenecemos al Comité Paralímpico. Y a nivel internacional, no es reconocido por nuestras organizaciones. Entonces, eso estaba mal. Nos explicaban esta situación cuando tuvimos el Congreso en Brasil. Y necesitábamos cambiar nuestra ley en Ecuador. Y estaba ya establecida, pero a nivel de paralímpico. Y nosotros somos sordo-olímpicos. Entonces, era muy complicado. Se nos hizo un gran problema. Pero, igualmente, gracias al Ministerio del Deporte por las recomendaciones, los cambios y cartas que nos asistieron. Se mandó a nuestras organizaciones internacionales. Y de esa manera es que pudimos participar en Turquía. Porque si no había ese trámite, entonces Ecuador no podía participar. Y fue un trabajo de un cambio. Entonces, pensamos que ahí, para un futuro, con el mejoramiento de la ley, que se incluya el sordo-olímpico, nosotros esperaríamos que esto cambie. Y también una noticia que queremos compartir es que, para el mes de octubre, estaríamos recibiendo la visita del doctor Valery, quien es el presidente del Comité Internacional. Y él estaría viniendo a visitarnos y a sugerir los cambios a la ley. Muchas personas sordas tenemos como deportistas. Hay un poco de confusión en el gobierno, en las personas. Necesitamos entender que las adaptaciones que nosotros tenemos es visual. Por ejemplo, en atletismo, tenemos el semáforo que tiene luces. En natación, igual. En fútbol, tenemos la bandera. En taekwondo, en karate. Todo es similar a las personas oyentes. Los torneos de futsal, igual. Son tres cosas que son las que nosotros quisiéramos. El apoyo es una lucha importante. El semáforo es para el cuidado de la técnica. El momento en que tú usas la bandera, entonces se daña la técnica y se pierden micras de segundo. En cambio, si ves el semáforo luminoso, el cuerpo de nuestro deportista está bien. Él no puede estar moviendo la cabeza. Este es el trabajo que necesitamos hacer los cambios. Qué importante es conocer esos puntos claves que son para poder tener la actividad deportiva. Miguel, no sé si conoces si en el mundo existan personas sordas que han participado en los olímpicos, no en los paralímpicos, sino en los sordolímpicos. ¿Por qué se tiene que diferenciar entre el olímpico y el sordolímpico? Porque la diferencia está en la historia. Los Juegos Olímpicos en el año 1924 tuvimos nuestros primeros sordolímpicos en Francia. Ahí empezó. La razón fue por la discriminación de las olimpiadas de oyentes. El COI. Entonces, las personas oyentes no permitían la inclusión y más bien era una separación. Las personas sordas de esa época lucharon y empezaron como una forma de estar adherido, pero no participando. Nuestro presidente, el doctor Valery, ha estado luchando mucho. Él es de Rusia y él participó en las olimpiadas de oyentes. Muy fuerte fue el cambio de esas leyes. Entonces, se ha abierto hacia el beneficio, hacia los deportistas. Él, particularmente, es ya jubilado. Él era de lucha greco-romana. Él participó ahí. Entonces, el trabajo en Rusia es muy fuerte y él ha firmado un acuerdo de entendimiento en el 2016 con el COI y están trabajando, por ejemplo, el COI es de oyentes, las olimpiadas de oyentes, el paralímpico y el sordo olímpico. Tenemos esa categorización. En Ecuador, nosotros vamos a seguir trabajando y luchando hasta que también nuestro comité olímpico ecuatoriano pueda colaborarnos y estar juntos. Por ejemplo, el paralimpismo tiene el IPC, que es a nivel internacional, y nosotros también. Esa estructura se va desarrollando. Ha sido un trabajo histórico muy duro. Como tú sabes, la comunidad de sordos ha estado luchando por la igualdad en todo el mundo. En Europa es algo excelente. En América nosotros tenemos todavía problemas y Ecuador ha avanzado grandemente en este trabajo, alcanzando logros. Argentina y Brasil son viejos países. Venezuela sigue trabajando y nosotros también. Es una sorpresa cómo Venezuela en América es el medallero número uno. Ellos están afiliados al Comité Olímpico Venezolano. Tienen un instituto polideportivo en donde están todas las discapacidades. Y también está la federación. Es un trabajo en red, una construcción, una estructura muy buena, la de Venezuela. Y nosotros estaríamos invitando a los compañeros para poder dar una capacitación, que hiciéramos el apoyo económico para también seguir esto incrementando en nuestra ley. Bueno, realmente vemos la importancia del trabajo que se viene realizando desde las diferentes federaciones. La importante que vemos aquí, que podemos resaltar, es que es la sociedad, la ciudadanía, la que tiene que entender que para que las personas puedan ser partícipes de un espacio de recreación y deportivo, mucho depende de la actitud de cada uno de nosotros. Dar oportunidad y en este caso adaptarnos nosotros a los requerimientos y necesidades de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Una de las formas de promover la participación de las personas con discapacidad auditiva de nuestro país es conociendo la lengua de señas. Muchas gracias a nuestro instructor de FENASEC, que ya llega con nuevas enseñanzas. Hola, mi nombre es Carlos. Mi seña es esta. Hoy aprenderemos cuatro términos. Primero, deporte adaptado. Segundo, fútbol. Tercero, básquet. Cuarto, juegos sordolímpicos. Muchas gracias por ser parte de Construyendo Igualdad. En nuestro próximo programa continuaremos analizando los importantes esfuerzos que realizan las federaciones deportivas de personas con discapacidad. No se pierdan nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.